¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal! El día de hoy vamos a hacer un pequeño... Primeras impresiones de estas acuarelas líquidas que me acabo de comprar de la marca Indart. Me las compré en la tienda Hyper Blumen y me costaron 50 pesos mexicanos cada uno. Como podrán ver solo compré 3 colores, rojo langosta número 17, amarillo medio número 23 y azul cobalto número 59. La presentación está muy bonita, la verdad me gustaron mucho estas botellitas de vidrio. Como pueden ver tienen un pequeño botero de vidrio también. Lo primero que hice fue hacer unas pequeñas combinaciones. En primer lugar están los 3 colores básicos, el rojo, el amarillo y el azul. De ahí en fuera están los tonos de naranja que puede conseguir, los verdes, un morado y un café. También un poco de tonos piel en tonos claros y oscuros. De igual manera los comparé con las acuarelas no líquidas que siempre uso de la marca Sakura Koi. Pues como pueden darse cuenta si son más brillantes que las secas, vamos a llamarle. Pueden ver la comparación de algunos colores que sí, pues la verdad sí se ven un poquito más pálidos. Para el propósito de este video voy a hacer dos dibujos. El primero va a ser un dibujo muy sencillo usando únicamente las acuarelas. Y el segundo va a ser un dibujo un poquito más funcional, por así decirlo. Para ver cómo se acoplarán estas acuarelas en mi rutina de dibujo del día a día. Para qué los podría ocupar, para qué no los voy a ocupar, etc. Para el primer dibujo hice esta chica con un peinado y flores. Porque les pregunté en Facebook si tenían alguna recomendación de qué podría dibujar para probar acuarelas de colores muy vívidos. Y alguien me sugirió flores, pero pues la verdad no quería hacer solo flores. Así que pues esta pequeña idea surgió. Bien, hablando únicamente de las acuarelas sin mezclarlas con ningún otro medio. Tiene sus pros y sus contras. Me encantó el tipo de color vívido que sacas de estas combinaciones. Cómo se ven los rojos, los amarillos, los naranjas, los verdes también me encantaron mucho. Lo que no me gustó fue el hecho de que se mezclaran mucho los colores entre unos y otros. Digamos que tengo una capa de rojo ya pintada que por ejemplo en este caso fue la roja. Entonces a la hora de querer hacer los tonos de piel. A pesar de que el rojo ya estaba seco, el agua la volvía a activar el color. Entonces se mezclaba un poco en el borde entre un color y otro. Y cuando haces cierto tipo de dibujos, por ejemplo piel y cabello, eso la verdad no te ayuda a nada. Porque pues ya cuando ves ya todo el color del cabello se te fue a la cara y ya valió tu dibujo por siempre. Entonces, pues sí, eso fue algo que no me gustó mucho. Pero siento que lo utilizaría más que nada para fondos, para flores, para plantas. A lo mejor algunos tonos de cabello, pero no tanto. Definitivamente no lo voy a usar para pintar colores piel. Porque no me gustan mucho las combinaciones que salen. Me gusta más cómo se ven con mis otras acuarelas. Sobre todo porque en las otras puedo ir construyendo el color poco a poco. Y en estas no. En estas ya me da un color súper saturado desde el principio. Entonces entre más capas le voy poniendo, más bronceados se ven. Parece que contaron mal misisipis. Ahora les voy a contar, para que no les suceda a ustedes. Como ya les dije, me compré esos tres tonos básicos, por así decirlo. Para ir construyendo los colores poco a poco. Y sé que no cualquier azul, amarillo y rojo pueden ser un color básico. Así que yo compré los que más me parecían que eran colores básicos. Pero, oh sorpresa, resulta que no. Que esos no son los colores básicos. Que esta marca sí tiene sus propios colores básicos. Y simplemente se llaman así, rojo, amarillo y azul. Pero, por desgracia, en la tienda donde yo los compré no estaban estos tonos. Así que bueno, ahora ya saben. Si van a Lumen y los buscan, existen esos colores. Pueden preguntar por ellos. Y si no, pues, bueno, a lo mejor en internet no lo sé. De igual manera, no estuvo tan mal mi elección de colores. Porque como pudieron haber visto en la hoja, los colores que me resultaron me salieron, pues, muy bien. El problema fue cuando intenté hacer morado. Porque siempre que intentaba hacer un color morado me salía más como un café muy feo o un rojo muy bleh. Así que después de hacer mil intentos, miles de combinaciones, por fin me salió el morado que vieron en la hoja. Es un morado muy fuerte, casi no parece tanto morado. Pero, bueno, es lo que hay. Por lo menos me salió el morado. Yo pensé que nunca me iba a salir el morado, la verdad. Así que si quieren comprarlos, podrían comprar los mismos colores que yo compré. Porque, como les digo, las combinaciones que me salieron no fueron colores feos. Solo que sí, tengan cuidado con el morado, ¿no? Ahora, para el segundo dibujo, como les digo, es algo un poco más funcional. Voy a intentar usar estas acuarelas en lo que pueda. Pero después de ver el primer dibujo, no voy a usarlo definitivamente. Como ya les dije, para algunas cosas, para otras sí. En este caso, para este dibujo, sí lo ocupé para la piel. Pero ahora que ya veo el dibujo terminado, siento que fue un gran error de mi parte. Ya que no me quedó como yo hubiera querido, como siempre me sale. No me salieron así, uff, súper horribles y así. Pero siento que les falta algo. Y no sé, siento que no están del todo terminados. Pero ya no sé qué más les puedo hacer. La hoja ya se está viendo que ya no aguanta más agua. Lo tuve que dejar así. Digo, no se ve mal. Me gusta el resultado, pero pudo haber quedado mejor. Entonces, definitivamente no lo volveré a ocupar para colores piel. Para el cabello de Crowley, lo ocupé. Y la verdad, me gustó el rojo que salió. Porque sí se acercaba muchísimo al color. A diferencia de los colores que intenté sacar con mis acuarelas normales. Que la verdad, me salían muy opacos, muy feos. Así que sí, buena elección para el color del cabello. Por desgracia, como no tengo blanco. No lo pude ocupar ni para el cabello, ni para las alas de Aziraphale. Tuve que usar mis acuarelas normales. Así como para las alas negras de Crowley. Porque tampoco me compré negro. Definitivamente lo voy a hacer próximamente. Porque mi color negro en mis otras acuarelas se está acabando. Está muriendo. Y pues ya. Eso sería todo. Esas fueron mis impresiones. Yo le daría una calificación a lo mejor de 3 estrellas a estas acuarelas. Porque, bueno, como les dije. Son colores muy bonitos, muy vividos. Si es que su estilo de dibujo es muy muy brillante. Se las recomiendo 100%. Pero, para mí le restan muchísimos puntos. El hecho de que se mezclen entre sí. Que se active de nuevo con el agua. O sea, sé que eso pasa con las acuarelas. Que se activan de nuevo con el agua. Y hay que tener cuidado con las capas. Pero nunca me había pasado tanto como con este. O sea, era demasiado. La verdad es que yo no uso tanto colores brillantes. Yo soy más de colores apagados. Negros. A lo mejor unos pocos pasteles. Y por desgracia, como no tengo blanco. Pues no puedo hacer que sean colores pastel. Sí puedo hacer que sean menos saturados. Claro, con agua. Pero, pues no tengo los tonos que me gustan. Y de igual manera. Me podrían decir que podría combinar estas acuarelas con las otras que ya tengo. Pero lo intenté y no da buen color ni texturas. Es como muy raro. Como que se repelen el uno al otro. No se combinan muy bien. No lo sé. Algo pasó ahí que intenté hacer. Y pues no, nada más no salió nada. Estuvo muy raro eso. Pero bueno, definitivamente los voy a seguir usando. Porque ya los tengo. Así que sí, es una buena oportunidad para practicar mis fondos. No sé qué les haya parecido este video. Si gustan, dejadme en los comentarios qué podría cambiar para hacer estos videos mejor. Tal vez no hablar tanto como ahorita. Si quieren algunos puntos en específico que califique acerca de los productos que me voy a comprar. O bueno, que me vaya comprando. También me lo pueden dejar en los comentarios. Si hay algo que les gustaría saber. No sé, algún tipo de tutorial. También pueden decirme para también intentar hacerlo. Y pues nada. De nuevo, espero que les haya gustado el video. Les trae de verdad todo tipo de comentarios. Mientras no sean solo odio. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias por ver este video. Y pues... Adiós. Adiós.